Vamos primero con Marco, que Marco es el que va más adelantado de su clase, digamos. Vamos con Marco primero, vamos a ver cómo va avanzando. Veíamos hace un momento la imagen de la NOA, donde desde el satélite se ve impresionante los dos fenómenos. Se ve tanto del lado izquierdo, se ve claramente Marco, del lado derecho se ve Laura, que desde esta perspectiva, desde el espacio, se ve más grande Laura, en mi parecer. No sé qué opinen. Los dos fenómenos enfocándose hacia Luisiana. Ahorita vamos a platicar de Laura, pero primero déjenme ver los detalles de Marco. Cómo va ese fenómeno, ¿no? Miren, la NOA tiene, pues bueno, una actualización muy interesante en la que muestra cuál será el avance para Marco en las próximas horas. Miren, aquí están los detalles. Vemos claramente cómo Marco se sigue pronosticando. Se fue más, digamos, al oeste. O sea, digamos que hizo como una curvatura hacia el este, como acercándose más a Florida. Y luego volvió a retomar hacia el oeste. Entonces, no va a entrar como, digamos, hacia el norte, sino que va a entrar como hacia el oeste, ligeramente al norte. Entonces, sí se espera que llegue a Texas. O sea, porque todavía el día de hoy me decían, Pepe, acá están diciendo que en Texas no va a llegar. Pues les digo, en Texas sí va a llegar el fenómeno. No va a impactar a lo mejor como huracán, pero tal vez como tormenta tropical sí. Entonces, sí que les viene una carga muy fuerte de lluvias con el huracán o lo que sería en ese momento posiblemente tormenta tropical. Este, ¿cómo se llama? Marco, ¿no? Vamos que no se me pega este nombre. No, no sé. Como que... Marco Polo. Marco Polo. Marco Polo. Bueno, miren, ya también Windy más o menos tiene el mismo pronóstico. Porque, bueno, pues vean ustedes hacia dónde se fue Marco, ¿no? Ahí anda Marco y avanzando muy cerca para las primeras horas de lo que es este día lunes 24. Inicio de clases acá en México de manera no presencial. Vamos a ver cómo va avanzando para las próximas horas. Miren, Marco se amanece el día lunes pues ya muy cerca. Posiblemente algo debilitado hacia lo que es Luisiana. Esperemos que no llegue como huracán. Pero por ahí de lunes 24 a las 6 de la mañana estará afectando a cuatro estados al mismo tiempo. ¿Qué son? Fíjense ustedes cómo está, ¿no? Es Florida al norte. Lo que es el sur de Alabama. El sur de Mississippi. Y lo que es Nuevo Orleans. O sea, el sur de Luisiana. Todos esos cuatro estados en su costa con el Golfo de México van a tener afectaciones en ese punto que ustedes están observando. O sea, si nos acercamos un poquito, por ejemplo, acá en lo que es Panama City. Por ejemplo, en Destin, en Pensacola, Florida. También hacia lo que es Golf Port Mobile. Allá en, ¿cómo se llama? Este, es Alabama, ¿no? Alabama y Mississippi, ¿verdad? Ahí está, sí, Alabama. Y Mississippi en su propia costa. Ya me acerqué demasiado. Espérenme tantito. Esto se me movió. Ahí está. Y, bueno, pues del lado de Luisiana, que parece que es donde impacta más fuerte. Es probable. Hacia lo que es Nuevo Orleans. Lo que es el Port Shull Port. A ver si lo dije bien. Y, bueno, pues toda esta región, amigos, son las que van a recibir a las seis de la mañana. Es cuando empiecen a recibir las primeras lluvias. Pero ya para las doce del mediodía afectará principalmente, miren ustedes, a dónde. Qué recuerdos, ¿no? De Nuevo Orleans. Digo, no porque haya ido, sino porque se dio, ¿se acuerdan del Katrina, no? Un tremendo huracán que les llegó por ahí. Claro, no tiene comparación, ¿verdad? La fuerza de Katrina con lo que está llegando ahorita no deja de ser importante y una zona en riesgo. Así que, bueno, Katrina a eso de las doce del mediodía estará llegando en esa... Perdón, Marco, ¿no? Ya ando reviviendo a la pobre Katrina. Este, bueno. Va avanzando hacia Nuevo Orleans y luego, fíjense ustedes que las tormentas ya debilitadas van a ir avanzando durante el lunes. Posiblemente, ¿hacia dónde? Hacia lo que sería, pues, Texas. Vean ustedes, ahí llega Texas, Lake Charles, Houston, toda esta región. Pero llega como lluvias, ¿no? No parece ser que sean tormentas fuertes, sinceramente. Más bien, parecen lluvias, tormentas a lo mejor por ahí del martes a la una de la tarde. Allá en Iowa, Texas. Lafayette, Texas. ¿Quién es? Cleveland, Texas. Houston, Texas. Por ahí de la tarde del martes 25 de agosto les llegan lluvias. Miren, ya para las, ¿qué será? Cinco de la tarde, ahí sí que se pone más intenso en Iowa, en Lake Charles y toda esta zona de Texas. Ahí, atentos amigos, por favor. Houston también. Y para en la tarde-noche, a ver, no, pues ya se va, se va deshaciendo. Ahí en Texas se acaba por deshacer el fenómeno, ¿eh? Así que, bueno, pues sí, lluvias y tormentas, no como un huracán, sino como una tormenta, tal vez más bien como diríamos, este, pues los remanentes, ¿no? Remanentes de este marco, ¿verdad? Otra vez iba a decir Catrin. Catrina, Catrin. Oye, ¿sería bien que se llamara Catrina alguna? Bueno, vamos a, vamos a ver cómo viene este otro fenómeno llamado Laura. Vamos a ese detalle.